Con los trabajadores de obras públicas, así es bueno, ¿qué nos puede comentar? Sí, buenos días y gracias por dar la oportunidad para que la gente se interiorice de que después de varias conciliaciones obligatorias que hubo con el Ministerio de Obras Públicas se logró, digamos, un buen fin, un buen puerto, a razón de que si bien ese acuerdo se dividió en tres partes primero nos cobra 5.000, después 3.000 y después 10.000, les llevan a cobrar 1.800 pesos y bueno, ya hay otros entes que están interesados en la misma situación que tuvimos una elección de delegados ayer en el CAPE y bueno, ellos también están interesados por lo mismo, es decir, que se ha sorbido ¿Llegó a lo que es un acuerdo con los trabajadores en la Asamblea? Sí, exactamente, la mayoría de otros los trabajadores estaban en desacuerdo Sí, exactamente, al principio estuvimos muy en desacuerdo porque, bueno, se daba la pauta de que muchos querían que sea pagado en forma inmediata el montoneto y bueno, pero si vamos a esperar lo que dice la señora gobernadora va a pasar tiempo, va a perder evaluación y vaya a saber que la señora gobernadora diga menos ¿Entendés? Entonces creo que aceptaron, por fin lograban entender y aceptaron la propuesta Ahora, la propuesta es para los trabajadores de obra pública en el interior, ¿qué sucede? porque hemos visto a través de los medios de comunicación que la gente del interior sufre más que ninguno Bueno, este aumento que estamos hablando de obra pública corresponde a servicios públicos y a toda entidad que depende del Ministerio de Obras Públicas y Servicios Públicos, transporte en el interior, la gente que está prestando servicios en obras públicas o servicios públicos, todo esto les compete lo que, la problemática en realidad es los municipios en el interior porque están recibiendo sueldos muy bajos hay departamentos que están cobrando 1.444 pesos eso no es razonable e injusto tampoco bueno, estamos viendo qué pasa con el paro del 12 de este mes, el 12 de marzo que es un paro nacional bueno, de ahí trataremos de ver las formas de lograr algo porque está en conciliación que no gasta en este momento ha continuado la conciliación es decir, ha continuado la media fuerza porque terminó la conciliación no hay un acuerdo, el intendente no da punto de vista de llegar a una real y conveniente solución uno anda a Galá, otro que yo participé le ofrece el 16%, no es un valor sustentable hablemos de los empleados municipales que más cobra son 3.000 pesos yo no me explico cómo esa gente puede vivir más en el interior ¿hay trabajadores de ATE que se desasiliaron del gremio de ATE para irse a UPCN? porque había UPCN y estaban mediando también sí, ahí tengo entendido que en obras públicas que había gente, pero no significativo el valor de personas que se pasaron a UPCN ya sea porque le habrán disfrazado una situación o le habrán ofrecido algún beneficio aparte pero no... ¿hay un número específico de cuántos se pasaron? no, 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 no lo tengo bien claro debe ser siemas, no... usted está inmerso dentro de lo que es la salud ¿cómo está el tema ahora?